no no este año bienvenidos a deco casual hoy presentamos una cocina muy chula una cocina que proyectamos nada más en la ciudad de milán de 2018 habíamos visto las nuevas tendencias nuevas tendencias fundamentalmente en cuanto a puertas de muebles la puerta marcada va a ser lo que más se va a llevar los próximos años luego elementos naturales como puede ser la madera y por supuesto las piedras sin acabados a marmolados empezamos con los electrodomésticos los electrodomésticos de esta cocina destacamos por ejemplo este frigorífico de samsung pues es un frigorífico que el cliente inició porque era el que más litros de capacidad le daba todos los aparatos van a tener unas dimensiones parecidas entonces dentro de la gama de frigoríficos de 600 centímetros de ancho y 203 de alto este al que más litros se daba del mercado luego analizando un poquito por qué nos daba tantos litros de capacidad creemos que es por la compresión que tiene el propio motor y la electrónica del aparato pero también porque las paredes que envuelven el frigorífico son más finas que en otros modelos en continuidad tienes un modelo que energéticamente consume lo que tiene que consumir pero que te da más litros de capacidad también habría que destacar la lavadora es una lavadora de 8 kilos de voz es una lavadora de integración voz pertenece al grupo sh y es una de sus primeras marcas por encima de los tenemos yemes tenemos net y tenemos abriendo entonces esta lavadora es una lavadora de 8 kilos cada día hay más lavadoras de 8 kilos en el mercado pero siguen siendo escasas hay pocos modelos 8 kilos la mayoría son de 7 o incluso de 6 entonces ese kilo adicional de carga que te da pues siempre viene bien para cuando tenemos la familia con bastantes miembros una familia este caso cinco miembros qué más tenemos que destacar en microondas que es de balay que es un equivalente a vos pero marca española y la apertura electrónica es un micro de gran capacidad y luego también tenemos que destacar lo que sería el fregadero y el rifo entonces el fregadero es un fregadero es un fregadero es un fregadero encima de la acción inoxidable de la marca franque el rifo sí porque el rifo es un grifo de baracha es una marca italiana entonces comercializa electrodomésticos y como que también un grifo entonces un grifo me gusta mucho que es un grifo plano y una maneta muy pequeñita y sobre todo hay que destacar que el grifo es el acabado no es un acabado cromo sino que es un grifo de acero inoxidable es más fácil limpiar que el cromo y estéticamente es otra cosa es diferente a lo que estamos acostumbrados también hay que hablar en esta cocina de pavimentos y revestimientos entonces lo que es la enzimera lo que es el pavimento del suelo se buscó un acabado que fuera amarmolado entonces es una enzimera porcenaria que es un centímetro 1,2 centímetros de espesor que tiene las vetas de la lo que es el típico acabado caracata y luego lo que es en el suelo pues se buscó un acabado que fuera muy parecido lo más parecido en tono y en dibujo a lo que es la enzimera en cuanto a las paredes pues el revestimiento a mí no me convence mucho hoy en día a los que es un poco viejunero es lo que son cocinas aligratadas con baldosas entonces para que quede más bien moderno pues la baldosa tiene que ser de un gran tamaño para que tenga pocas juntas y eso se ve actual pero cuando vemos una de cocinas con baldosas de 30 60 o 30 90 30 centímetros con 90 centímetros son cocinas un poco un poco vamos a dejarlo ahí entonces en este caso la cocina va toda pintada y luego tiene un papel que es el protagonista del revestimiento de esta cocina entonces es un papel que está diseñado por roberto caballi y la pared pintada de plado se ha pintado al color blanco de relleno del papel el gris del papel nos hace el juego con las vetas del marmoleado y el tono más bien tostadito va a juego de los muebles el color madera es el roble el acabado pollo de arredo 3 el mobiliario de cocina combina unos acabados tostados con una puerta enmarcada en un color café con leche para entendernos entonces pues bueno la puerta enmarcada es tendencia para los próximos años y los colores tostados en madera pues cada día también cobran más fuerza no son ya no vamos a maderas tan claritas como antes ni vamos a las puertas blancas sino que vamos a tratar de siempre añadir a las puertas que sean en tonos grises o en tonos arena y unas puertas en acabados madera que sean más tostadas y incluso a un color ya chocolate en que en este caso nos ayuda tanto porque nos gustaba como quedaba así y ya está aparte de lo que es el mobiliario de la cocina también hay que destacar que hay una mesa para comer en la cocina y esa mesa va en el mismo acabado que los muebles de la cocina y luego tenemos un banco que también va en el mismo acabado y luego tenemos 4 sillas correcto que son de la marca estuva estuva es una marca española de sillas entonces esta silla es una silla en polipropileno que se hacen distintos colores y el color con el que se eligió pues es muy parecido al color de la puerta de los muebles entonces encaja perfectamente la decoración y luego las patas de estructura metálica de la silla los remaches son en un color negro que encaja muy bien con el color de la bola y el color de los tocados de la cocina por lo cual todo va perfectamente combinado ha quedado muy chulo la cocina muy bien estamos muy contentos con ella la verdad estamos cómodos lo que más te gusta lo que más me gusta de todo a ver me gusta todo en general pero lo que más me gusta quizás era el papel porque me apetecía darle un toque cálido distinto de las baldosas y te acuerdas que intentamos que no te lo pusieras y lo que nos costó elegirlo también cinco personas estuvimos dominando colores las baldosas las puertas pero al final yo creo que afectamos a ti que te parece Sergio ha quedado muy chula y de aquel lado es verdad tiene más volumen que el anterior parece que es más grande sí correcto y la mesa para cinco incluso para seis y me acuerdas sí aunque hemos comido más de cinco pero vamos cinco como es bueno cinco y más siempre con más contamos claro que uno que se sienta en la mesa muy bien pues me alegro mucho estamos contentos con el cambio de cocina muy bien pues me alegro mucho